¡Suscríbete! Quería correr un poco, quería hacer un poco de pesa, al final dije nada, no, bueno, también coincidió que me fui fuera, pero que bueno, que nada, que no hice absolutamente nada, descanso total, las piernas se han recuperado bastante y no vamos a decir que están perfectas y ya vamos haciendo un poco el cálculo de cara a cuando tenga la carrera, cuántos días tendré que dejarle descanso a las piernas para que estén totalmente recuperadas para luego la ultra bike, ¿no? Que esté totalmente limpias, digamos, de carga, de carga, bueno, dolores, no tengo ninguno, no tengo ningún dolor, pues eso, ¿cuántos? Y yo creo que tres días, cuatro creo que ya no, porque primero os acordáis que lo decía en algún director, no sé si eran tres o si eran cuatro, pues yo creo que tres, tres, porque ya haciendo bastante carga esta semana pasada he descansado un día, un día escaso, porque de hecho entrené el domingo por la noche y hoy entreno martes por la mañana, o sea que ni siquiera es que diga domingo, o sea, domingo mañana, martes mañana, ¿no? Que sería como el lunes completo, digamos que encima aproveché la noche del domingo, o sea que todavía son menos horas de lo normal, ¿no? De un día, o sea que realmente estoy bastante recuperado, no estoy bien, no estoy lógicamente súper descansado, pero estoy medio bien, así que yo calculo que por otro lado yo creo que con tres días creo que podemos limpiar bastante, ir casi perfectos para la carrera, tres días antes de la carrera, me refiero, pues parar los entrenos, ¿no? Y ya está, también va a depender de cómo apuremos los últimos días antes de la carrera, también va a depender de eso, si los días antes de la carrera estamos haciendo 20 kilómetros, pues no tendremos que recuperar casi nada, estamos haciendo 80, 100 o 120, pues entonces sí que habrá que, si la última tiramos, 120, dice, venga, la última tirada, 120, luego descanso tres días, bueno, pues 120 ya, más la carga que llevamos de otros días, pues ya, ya obligará a hacer realmente los tres días bien de descanso, y ya está. Lo bueno de las piernas es que como no hay impacto, o sea, de la bici, digamos que no tienes que preocuparte mucho de articulaciones y cosas así, y la verdad es que no tienes que preocuparte mucho. He cambiado los pedales, voy un poco con el dolor de mi corazón con los pedales estos más pesados, son 160 gramos más los Shimano que los Exustar, pero lo otro lo estoy conservando porque los casquillos están ya muy rodados, tienen juego, y van bien, van bien, pero quiero reservarlos, y no sé, ya digo si este último mes, ahora que me falta casi un mes, los voy a meter de nuevo, o voy a ir con estos, me sabe mal porque esto, pues al final son casi 90, 80 gramos, ¿no? 80 gramos más por pedal, y al final es un peso, cuando tú quieres darle molinillo, yo al principio de cogerlo, lo he notado, lo he notado la diferencia, parece una tontería, dice, 80 gramos en cada pedal, coño, pues yo lo he notado, lo he notado de ir con una a ir con otra, pero bueno, es lo que hay, y ya está. Vamos con toda la carga, porque ves, está lloviendo, y vamos con todo, tenemos que llevar el chubasquero, hasta me iba a llevar la caperuza que hay, hay unas caperuzas, que yo la tengo, una caperuza que es para cuando llueve ya mucho, te la colocas y entonces no te llueve, tú te pones tu chaqueta de membrana aquí arriba, y luego la parte del casco, digamos, te proteges como una funda de casco, ¿eh? No sé a 10.000, pero hace membrana, y ya digo, hasta eso me lo iba a traer, luego al final he visto que digo, va, voy a esperarme un poquitín, son las 11 de la mañana más o menos, yo voy a esperar un poco, digo, yo creo que va a despejar, las noticias son de que va a estar nublado, pero no va a llover, pero se están equivocando un poco, pero bueno, así estamos. Así que venga, vamos a hacer una rutilla, no sé, tocaría en 60 estándar, pero ya veremos, si me animo y hago un poco más, o conservo y hago 60, para mañana hacer otra vez 60, y hacer todos los días iguales, o hago más y mañana hago menos, ya veremos, estamos un poco en esas decisiones de que, ya sabéis, que tienes que analizarte un poco el entrenamiento, qué es lo que te funciona más, ¿no? Qué es lo que te funciona más, y hacer, yo qué sé, 70 y 30, 70 un día, 30 otro, o hacer 30 mañanas intensos, que es lo que estaba haciendo hasta hace poco, 30 mañanas intensos con caña, ¿sabes? O 20 y pico, darle caña, bueno, bueno, caña, la que se puede porque vas cansado, darle caña y luego a la tarde una conservadora con un poquito de nivel y ya está, que es mejor, ¿no? Y yo digo, no, cada cosa tiene lo suyo, una te entrenas más intensidad y va bien, pero por otro lado, claro, interesa también entrenar la distancia, entonces, complicado, es complicado, hay que estudiarse mucho, ir probando una cosa, probando la otra y al final acabar decidiendo, y ya está, así que vamos con eso, vamos con crema y todo solar, porque me veo que me va a meter luego un solano, y hasta ahora ya pondremos la cámara aquí, ahí en lo alto, ahí llevo el papelillo para limpiarla antes de ponerla, y entonces ya podré grabar un poco ya en marcha, que no sea tan aburrido como así parado, ¿vale? Y ya está, llevamos toda la alimentación ahí, ahí y un par de sándwich aquí dentro, por no llevarlo ahí estorbando, hasta que me dé por cogerlos, y ya está un par de sándwich, trocitos, ¿vale? Y listos, bien, bien, las ruedas se están comportando muy bien, el otro día no hablé de las ruedas, pero las ruedas la verdad es que muy bien, es una rueda para terreno técnico, pero no llega a ser enduro, es decir, sería lo anterior al enduro, ¿no? Para que la gente se haga una idea, tendríamos la rueda, el neumático cubierta, digamos, del RAS, que le llaman, que sería el que no tiene casi taco, que es para terreno duro y taco muy planito, juntito y tal, que es para correr velocidad casi asfalto, prácticamente, o pista muy dura, y luego tendríamos la entre medias, ¿vale? Y luego tendríamos la de, digamos, la de técnico, ¿no? O trail, casi sería trail, sería esta, ¿vale? Que es un taco que no está, está bastante bien, la verdad me gusta, y luego ya tendríamos las siguientes ya, pero que pesan ya 200 gramos más cada rueda, que serían las de modelos para enduro, ¿no? Entonces, el taco, aparte que es un pelín más de taco, que no es mucho más de taco, lo que varía es el refuerzo, lo que varía es el refuerzo de goma, mucha más capa de goma lateral aquí, o sea, más reforzada lo que es los laterales, para ir con piedras que cortan y todo el rollo, pero en mi caso, sería una bicilla, sería algo que no es lo que hago, porque yo no hago enduro, ni hago descenso, no sería lo adecuado y penalizaríamos bastante, son 200 gramos ya casi por rueda, 400 gramos más en la bici, lo tonto, lo tonto, y encima dando vueltas, que es lo que más inercia hay, vale, ya está, así que nos vamos al lío, a ver qué tal, cómo se va el día, voy sin ninguna prisa, lo veis, sin estrés, porque estamos de vacaciones, entonces, pues sin ningún estrés, sin prisa, sin prisa, disfrutando, venga. Gracias. Hola. Bueno, tengo que andar con ojo, porque la gente está de vacaciones y a pesar de que el martes, pues hay gente por la montaña, entonces no nos podemos tirar, como otras veces, un poco más, no a saco, porque a mí no me gusta arriesgar demasiado tampoco, no a saco, está lloviendo, eh, no sé si lo apreciáis, pero está cayendo llovinilla, y estaba a punto de ponerme el cacharro, eh, está a puntito, pero al final digo, va, va, aguanta, que lo mismo se pasa, pero las nubes siguen estando, así que nada, bajamos la cola de caballo, que le llamo yo a este circuito, despacito, sin prisa, y ya está, este es el que me remata normalmente cuando acabo la sesión, cuando estoy acabando, aquí me faltan 4 kilómetros para casa todavía, pero es el que te remata, es la última subida un poquito así larga, no es que sea muy, muy inclinada, pero es larga, y remata, remata un poquito, eh, remata, todo esto, por ejemplo, este tramito de aquí, que aquí está bajada, esto de subida, la verdad es que machaca un poco, pero lo que tenemos, si no nos obligamos a ir a la montaña, nunca tenemos nivel, porque es difícil ponerse a hacer series de cuestas, que yo las hago en asfalto, no, si, en asfalto, normalmente por la noche, eh, es difícil ponerse y obligarse a decir, tengo que hacer 10 series de cuestas, tengo que hacer tantas, es un poco más fastidiado de ponerse, no, de cabeza, y en cambio, si tú te obligas a hacer un circuito que tiene cierto desnivel, pues no hay escapatoria, luego a la vuelta, todo esto lo tendremos de subida, no nos podremos escapar aunque queramos, así que, es importante elegir el circuito, según el circuito, así el corredor o el ciclista, es así, según el circuito donde entrene, así sale el tío que va en lo alto de la bici, o va corriendo en trail, al final el circuito lo es todo, lo es todo, que entrena con mucho desnivel, será bueno en carreras de mucho desnivel, que entrena muy plano, muy asfaltero, será rápido, será bueno en carreras muy planas, y será malo en carreras con desnivel, y al revés, ¿no? Bueno, ¿habéis visto el conejillo, eh? Bueno, vamos despacio, así que los animales pueden estar tranquilitos, que no van a tener ningún riesgo conmigo. Bueno, pues venga, aquí, un cambio de altitud, así un poquito de cambio de bajada plano, y aquí ya, aquí ya rodador, un tramito en un kilómetro y medio o algo así, tenemos circuito rodador, la montaña está bastante bien, la tierra está bastante bien, no la tenemos lo suficientemente encharcada para que se nos pegue, de momento, hay un sitio muy malo por allí, ya veremos, que allí sí que se pega la hostia, un poco más para arriba, nada, un kilómetro y medio aquí, y ya veremos cómo está, si no, pues a veces hay que hacerlo andando. Seguimos, seguimos, seguimos. Aquí hay que tomárselo con suavidad, porque se trata de que hoy no nos penalice, como dije el otro día, no sé si lo habréis visto. Pues tenemos que subir sin quemar pierna, lo justo, como si estuviéramos en carrera, entonces no hay que quemar pierna, ¿para qué? Para que mañana podamos entrenar lo que toque, lo que toque. Entonces aquí, reservar, nada de apretar aquí en la subida, aquí ves donde suele estar el barro, o sea que tenemos suerte que no hay suficiente barro, y simplemente eso, desarrollar el movimiento, ya está. Vene, metemos ahora el uno, si fuéramos más fuerte habría que ir en el dos, a lo mejor aquí. Metemos el uno, y que suba sola, que suba sola, y ya está. Para que cuando lleguemos aquí arriba, que ahora viene un poco más de subida, no vayamos castigados. Podemos desarrollar toda la sesión, sin un cansancio demasiado grande, que nos obliga mañana a descansar. Si por ejemplo, saliéramos, como un sábado o un domingo suelto, como hace mucha gente, y luego tienes toda la semana para descansar, pues puedes apretarle lo que quieras. Luego puedes estar cinco días o seis, sin coger la bici. Pero claro, yo es que acabo de empezar. Acabo de empezar la semana. Hoy. Martes, ayer descanso. Como yo le meta, yo tengo que estar entrenando desde hoy hasta el domingo. Seguido. Sacar un mínimo de 300. Y un máximo de 360. Con 6.000 positivos, más o menos. Si hoy apretamos, la semana la cagamos. La cagamos. Luego vamos a ir arrastrando el cansancio de hoy, todo el resto de semana. Y se trata de poder hacer el entreno de hoy un poquito light. Mañana igual. Y si podemos ya empezar a introducir un poquito de pesas y un poquito de correr. para la entrevals que la tenemos pues 6 de septiembre. 29 de agosto, ultra bike, que es la que estamos ahora preparando. 6 de septiembre, entrevals. Que son 28, es cortita, pero con 2.100 que ya pican. Y no pretendemos hacer ninguna posición buena ni nada. Simplemente hacerla, pero pero claro, se trata de que ya estamos a día 4 de agosto, pues nos quedan 25 días para la carrera. Pues se trata de que podamos hacer todo el entreno de la carrera, pero a la vez empezar a introducir algunos entrenos de trail de correr. Para que cuando lleguemos al día 7, el día 6, hayamos hecho un poquito de correr, un poquito, no vayamos totalmente parados de trail. Entonces así está la cosa, está jodida. Entonces aquí, como te calientes y digas, va, voy a grabar para un vídeo guapo. Pues ya has cagado. Luego toda la semana arrastrándote. Entonces se trata de eso. Subir a subida, voy súper suave. Puedo ir hablando, voy bastante bien. Se trata de eso. Una subida que no es muy fuerte, pero bueno, que es subida. Así que... un poco delicado, aunque hay mucha inclinación, aquí no puedes frenar, solo puedes dejarte bajar, dejarte caer. Bueno, pues, vamos al circuitillo pro. Y probablemente, ahora pararé aquí a hacer un baño un momento. Bueno, más para abajo. Voy a grabar. Y que iba a decir, seguramente haremos la subida a San Sebastián aún mayor, pero la haremos por el lado, digamos, que es uniforme la subida, en vez de ir por el farel, que es una subida, en la parte del farel es uniforme, pero antes se sube baja el circuito pro, pues iremos al circuito de las helías, que es con un poco más sencillo, y luego tiene la subida, digamos, más seguida. Depende de lo que queramos entrenar, pues, nos tiramos a subida más, sube baja, con más inclinación en los subes, y digamos, menos seguida. Y la de San Sebastián, pues no tiene tanta pendiente fuerte, de golpe, pero es más uniforme. En fin, un poquito eso. La otra son sube bajas, pero con pendientes muy fuertes, que te gastan bastante, entonces casi prefiero la de las helías, que es más, es más light, entre comillas, es un 10, un 12 más o menos, algún tramo hay hasta del 17 o 18, pero es como uniforme, y la otra es que te puedes comer un 21, un 22% en algunas subidas, y con piedra intercalada, que encima te hace ir, pues, jodió, jodió. Lo haremos seguramente la bajada por ahí, y entonces también lo podéis ver, lo veréis en bajada, en vez de en subida. ¿Qué ha pasado un caballo o algo? Caballito. ¡Tengo que saltar con la de adelante! ¡Hostia! Me he encontrado un agujero, digo, o saltan de la cola de adelante, o come, o te bocicas. Menos mal que me he dado tiempo de levantar la rueda de adelante, tío. Instinto. Vamos a vernos aquí. Digo, si no, lo mismo, caída de cabeza. Bueno, pues ya está. Aquí hay que andar con ojo, porque los reguerones estos son un poco, un poco, cabroncetes. Aquí ya no. De la parte de ahí un poco cabroncetes, vas un poco de lado, y como te metes en el reguero, equivocadamente, pues, puedes tener un susto. Bueno, ahí está la gravera, la graverita, abandonada, y aquí vamos, mirad, haciendo, haciendo trial. Bueno, pues nosotros vamos a, simplemente, hacer normal, mira, ya hay agujita de pino, de la última lluvia. Bueno, tampoco va mal que haga un poquito así de, con la arenilla que se mezcle un poco. Aquí es donde me pegue el ostión, por aquí caí para abajo, por esta abajo, vaya pena. Vale, y vamos a seguir. Aquí abajo siempre despacio, desde entonces, siempre bajo despacio, siempre, siempre. ahora tendremos que cruzar la carreterita, aquí hay unos sitios bestiales, aquí, esto hay unos sitios bestiales, yo no me meto, porque claro, yo no tengo tracción, yo podría bajar, subir por arriba, y dejarme caer por alguna, que viera un poco sencilla, por ahí, por ahí, no, demasiado inclinado, por ahí en todo caso, por aquí se meten las de trial, las de trial sí, porque tiene una potencia, y unas ruedas, que es bestial, y pueden meterse por lo que quieran, pero yo, no tengo yo nivel, para meterme yo tirándome por ahí para abajo, lo más probable es que caiga rodando, contra el árbol. Entonces, zapatero a tus zapatos, zapatero a tus zapatos, ves corriendo, me tiro sin problema, corriendo lo que queráis, pero en bici no, bueno, venga, seguimos. Este es una parte muy divertida, muy divertida, muy divertida, porque no tiene demasiado peligro, alguna piedrecilla suelta, pero vamos, no gran cosa, un poco de barret, te va salpicando, pero bueno, y, bueno, bien, bien, bastante divertida, esta luego, de subida, no es tan divertida, porque se hace pesadita, se hace pesadita esta, subida constante, que no es muy inclinada, pero, siempre pasa, que es al final de la ruta, siempre vamos tocados, vamos haciendo chino chano, que no llevamos una doble aquí, que tiene la hostia de suspensión, que se lo come todo, que llevamos una rígida, no podemos tirarnos a muerte, aparte de aquí en las curvas, puede venirte un coche o algo, hay que ir con un poquito de ojo, mira, el del trail está aquí, el del trial, porque tiene aquí la, la furgo, o sea, que seguro que están por aquí, con la, con la moto, o lo mismo era el que había arriba, en el otro lado, que ya se ha ido arriba, puede ser también, bueno, bueno, pues nada, disfrutando de un día nublado, de momento no, está lloviendo de nuevo, ha llovido cuatro gotas, pero no nos hemos aguantado, no era mucho, y de momento se va aguantando, ni sol, ni sol, ni lluvia, o sea, que fantástico, pero esto seguro que cambia, no sabemos para dónde va a cambiar, pero seguro que me la va a jugar, seguro que me la va a jugar, ahora, que me la va a jugar, a sol, o me la va a jugar a lluvia, aaaah, eso no lo sabemos, ya veuren, ya veuren, ahora en vez de seguir a la izquierda, tiraremos a la derecha, algo recto, digamos, una parte más mala de piedra, mucha piedra, bastante piedra, va saltando todo el rato, yo no entiendo por qué le dicen a las bicis, que tiene que ser que una bici que sea muy rígida, y para qué quieres que sea rígida, que no lo entiende la gente, no pierde ningún vatio debido a la rigidez, eso es una payasada, pero una payasada, mira, yo tenía bicis de hierro, y cuando cogía las primeras de aluminio, de montaña, se notaba, que te absorbía un poquito el bache, el aluminio, absorbía más que el hierro, y iba fantástico, porque se notaba una cierta elasticidad en el cuadro, entonces, que ahora no me vengan con mierdas, porque es la palabra, no vengan con mierdas, de que una bici, cuanto más rígida, mejor, porque eso en todo caso, para una bici a lo mejor, de carretera, no te discuto, que lo note un súper profesional, pero si a ti lo que te conviene, es que la bici no sea rígida, si precisamente las cosas buenas, que tiene el carbono, es que es flexible, si para qué quieres que sea rígida, para qué quieres que sea rígida, que te crees, que te va a comer 20 vatios, porque ceda un poco, flexione, un 2 milímetros, el carbono, o el aluminio, unas payasadas, hay que escuchar unas payasadas a veces, pero payasadas, con todas las letras, de que debido a su mayor rigidez, pero, pero irosa, vamos, es que ya me cabreo, con las payasadas, que se tienen que escuchar, para vender bicis, rigidez, pero para qué quieres la rigidez, si lo que precisamente necesitas, es que absorba un poquito más, que absorba un poquito, que ayude un poquito la bici, no sea una piedra, de verdad, de verdad, bueno, como veis, hemos subido recto, y ahora vamos para allá, para allá, para allá, venga para allá, venga para allá, aquí unos campitos, chulos, por aquí la gente cultiva, pues eso, olivos, bueno, cositas, no sé, no me paro a investigar tampoco exactamente, qué es lo que cultivan, pero, bueno, no lo tienen mal, tienen ahí el río, para poder sacar el agua, eso ayuda mucho, tener un agua, es todo, en el huerto, todo es agua, yo no tengo huerto, yo tuve huerto en casa, tuve, tuve huerto, con tomates y todo el rollo, pero, qué ocurre, que me salía demasiado caro el agua, no tenía acceso a agua, digamos, gratis, o agua muy barata, tenía toda de pago, y es cara, así que, tuve que dejarlo, porque me salía más caro, el tomate cultivado, que compraba, así de sencillo, si tienes acceso a agua, es clave, el agua es clave para el huerto, si tienes el agua gratis, ya sabes que no hay problema, porque todo lo que le metas a la planta, todo lo que le metas de abono, se lo va a comer con el agua, en cambio, tú ya puedes tener todo el abono que tú quieras, que si no tienes para regar, no vas a conseguir nada, no vas a conseguir absolutamente nada que crezca, así estamos, bueno, vamos al río Chulito, un río Chulito, que está, que está bastante parado, ya va bien que esté parado, tengamos mucha agua que cruzar, ya está, un circuito que está majo, fíjaros que verde, súper verde, es tierra un poco roja, todo súper verde, y estamos en agosto, pero aquí Cataluña es que hay mucha, hay mucha agitación, mucha, 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 se nota cuando he viajado por España, te bajas para abajo, y se nota claramente, cuando llegas a la zona de, de Barcelona, de Tarragona está más seca, Tarragona está más seca, pero cuando llegas a la zona de Barcelona, se nota un montón el verdor de, es otro clima, es otro clima, claro, te bajas de Tarragona para abajo, el lado de Murcia no, el lado de allí cuando pasa Murcia, toda la parte de las vegas de cultivos, ya es otro rollo, pero si no, está todo muy seco, verano, se aproxima la muerte, se aproxima la muerte, la muerte se aproxima, ya esto voy a seguir haciendo así, voy haciendo clac, 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 bueno, pues las bajadas de las series, hago la serie de subida, en la bajada, pues voy tonteando, voy tonteando para atrás, bueno, cantando neumáticos, como los de Biff, como los de las motos, bueno, pues aquí tenemos el, el susto, el susto empieza aquí, ahora tenemos, no, tampoco demasiado, demasiado, 300 positivos o algo así, seguidos, tampoco es que sea una bestialidad, o un poquito menos, quizá de 300, y nada, lo único que, que prácticamente no para hasta, o sea, no para esto seguido, hasta que encuentra prácticamente la carretera, que, que sube a, ahí arriba al, 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 como se llame, a San Sebastián, bueno, que baja a San Sebastián Mayor, vale, así que, esto es lo que tenemos, aquí cuando hubo, riadas, aquí estaba esto de agua, va a reventar, pasaba el agua por aquí, entonces, por aquí, creo que se acompaña un poco el río, no sé si va, a Galifa todavía, no es por aquí, se podría enganchar seguramente a Galifa, a Galifa por este sendero, pero es más para arriba, más para arriba, ahí en una curva, a la derecha, en teoría, por ahí se va a Galifa, pero no voy porque, es como de bajada, y a mí lo que me interesa es subir, y digamos, que me cunda, entonces, allí es como un poco, dar un rodeo por ahí, pero más bajo, a menos altura, así que nada, vamos para arriba, ahora nos ha faltado esto, que antes nos estaba faltado, y bueno, va un poquito mejor, porque al final, te puedes colocar un poco más a piñón, ¿no? Puedes meter aquí el piñón que corresponda, vamos a meter el 2 de aumento, y vamos a ir simplemente, nos colocamos en posición de ataque, ahí, acoplados, ¿vale? Un poco, tampoco me he agachado, que respiramos bien, y ya está, y es paciencia, y venga para arriba, venga para arriba, para arriba, y ya está, es un entreno de una serie larga, es una serie larga, y ya me vengo aquí precisamente para entrenar, es una serie larga, y ya está, del total, de la sesión, pues tener un tramito un poco, que no sea sube baja, sino que sea, en vez de series corta, pues sea una serie larga, y ya está, así que paciencia, ahora ir subiendo, y ya está, bueno, pues aquí, salimos a la carretera, carretera de San Sebastián, y hay que hacer un kilómetro, para abajo, un kilómetro para arriba, sería, si queremos ir a San Sebastián, pues para acá, kilómetro 11, San Sebastián está en el kilómetro 9, por ahí, y si no, pues para arriba, vamos a ir para arriba, no, el kilómetro 12 o 13 está, exacto, los kilómetros van cortos para acá, entonces vamos a bajar al kilómetro 10, a subir en este caso, subimos por ahí, y cogemos un camino, que estuvimos investigando, yo con dos ciclistas, que me dijeron, yo voy por aquí, digo, venga, lo acompaño, digo, y así me lo enseñas el camino, el otro día, y, y estuve mirándolo, y está nada, un kilómetro ahora para arriba, y luego a la derecha, y ya está, así que vamos a hacer ese camino, vamos a probarlo un trocito pequeño, tampoco mucho, llevo 22 kilómetros y medio, para sacar 50, pues ya sabéis, saca 25, ya tiene los 50, así que, vamos a hacer un poquito más, tampoco mucho, porque en este circuito, se nos va el del nivel, se nos va de madre, y hasta unos 900.000 positivos, diario, pues bueno, es asumible, pero ya cuando metes 1.300, 1.400, a día, a día no puedes aguantarlo eso, yo por lo menos, vamos a ver esta semana como vamos, si podemos rascar algo más de 1.000 diarios, rascarlos y digamos mantenerlos, rascarlos hoy ya saldrán, pero, rascarlos y mantenerlos, que no sean demasiado, todavía no nos podemos pasar de 1.000 diarios, haremos eso un poquito aquí, un kilómetro, a la derecha, un poquito, vamos a ver si el camino se hace, para arriba, para abajo, para donde se hace, al principio es un poco para arriba, primero y luego para abajo, y ya está, nos volveremos seguramente, ah, pues mira, lo que hacemos, es que nos volvemos para arriba, nos volvemos hacia el farel, y bajamos por el circuito pro, haciendo un poco de rueda, que es un poco diferente, en vez de volver por este mismo, y ya está, no haremos así, bueno, pues aquí tenemos, el circuito, aquí seguimos al farel, que luego bajaremos, y llegaremos para allá, y aquí tenemos el, el inicio del circuito, hacia Castellar, Castellar del Vallés, creo que es, vamos a ver, a ver que nos depara, el recorrido, que ya digo que no lo conozco, me quedé aquí, tenemos aquí, los compañeros siguen para adelante, que yo era de Castellar, iba en dos, y, y yo me quedé ahí para verlo, donde era, y ya está, pues sube, pues nada, paciencia, me dijo el elón, que luego bajaba, bueno, vamos a ver si pronto baja, llevamos ya casi 800 positivos, con la broma, y unos 24 o 25 kilómetros, a ver, 24 vamos a hacer ahora, y, 780, 775 positivos, ahora ya es 780, así que venga, vamos a ver que hay aquí, bueno, aquí llanea, más o menos, empieza a llanear, supongo que luego empezará a bajar, me dijeron que había unos 15 kilómetros, a grosso modo, desde este empalme, creo, hasta Castellar, que no lo vamos a hacer, porque la idea es repetir un tramo de este circuito cada día, así que lógicamente, no vamos a meternos 80 kilómetros cada día, así que vamos a verlo un poco, ojearlo un poquito, y ya está, digo, llanea, marca un 7,9% de inflación, menos mal que llaneaba este tramo, a ver, sí, aquí vuelve a, bueno, va estirando, va estirando, vamos a ver, luego, tengo una canción muy guapa, que os la pondré en la bajada, a ver si, la consigo encontrar en, en la música que tengo guardada, y os la pongo luego en un tramo de bajada un poco chulo, que quede motivante, música motivadora, luego un tramo que se ha seguido de bajada, que se pueda, que quede bien, que quede bonito, que quede la bajada, sí, pues es llaneante, más o menos, subida ligeramente tendría, 6,3%, parece que sea plano, 6,3%, positivo, o sea que, engaña, pero eso es que cuando has hecho más inclinación, te cambia un poco la suaviza, y parece que sea más flojo, de lo que es, pues te acostumbras a ver otra pendiente, más fuerte, ahora 5,3%, 795 positivos, pues sigue subiendo, esto no, no para mucho de subir, yo pensaba que era más de bajada, bueno, lo que haremos si no, es que cuando empiezo a bajar, me doy la vuelta, hago este tramo un poco así, que subí de ya, y sigue subiendo un poco más, pues cuando vaya a bajar, me doy la vuelta, y ya está, sí, porque además que si no se nos desmadran los positivos, llevo 800 ahora, y si, si me voy de madre, me voy a 1400, ¿sabes? ya me van a salir como 1300 yo creo, vamos a quedarme a ver en lo alto de Saloma, y ya está, hombre, la vista es chula, y ya parece que aquí ya va a cambiar la bajada, parece que aquí ya claramente, este parece que es el punto más alto, sí, aquí no vamos a dar la vuelta, y hay un camino, un camino aquí marcado, no sé si me suena esto de algo, vamos a poner aquí la poderosa, mira cómo está el cielo, nublado medio, pues aquí, pone curriol, o vaga del pit ben, todo eso es por ese curriol que hay, por eso es entero malo, 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 eso con la bici está fatal, bajarlo con mucho cuidado, pero subirlo imposible, boss de guanta, 2,56 digamos que es un atajo, supongo que sube para arriba, y luego irá para allá, porque guanta tiene que ir para allá, eso es para allá, no es para la izquierda, caldas de monbuy 9, por ahí todo por el curriol, col de serrat, del serrat del cargol, vale, y por ahí, turos en Sebastián, Sebastián va un mayor, uno y medio, que abra el atajo, que es lo que hay como una vuelta para allá, ahí está la carretera, ahí está la carretera que hemos subido antes, fijaros lo baja que está la carretera, lo alto que estamos, o sea que hemos subido toda esa carretera, en realidad hemos subido bastante, Castel de Galifa 9, pues nada, por ahí haríamos un montón, pero no vamos a dar la vuelta ya, hoy es ruta diaria, no nos podemos ir más de madre, caldas de monbuy, habría 12, por GR97, no pone lo de Castellar, pero bueno, no pone lo de Castellar, pero bueno, sería unos 15 para Castellar, bueno, sería eso, caldas de monbuy 12, y luego a lo mejor 3 o 4 más Castellar, vale, pues venga, nos vamos, como una chiquitaja, y nos vamos para otro lado, y ya está, ya vamos, vamos a darle, a ver, mira, 2 horas 18 no se va a ver, pero, ya, voy a moverme, vaya que, que se pare un poco, espera que, que va, va con el velocímetro, ahora, bueno, 805 positivos, 315 negativos, 24,5 kilómetros más o menos, y ya está, vale, venga, vamos a colocarlo, aquí, aquí llevamos nuestro supermóvil, eh, supermóvil, no se ve ahora, porque bueno, ahí hay que desbloquearlo, meter la contraseña, pero, hombre, esta bajada, uff, mira, es imposible pasarlo con la bici, ¿cómo lo pasas por la bici, por ahí, te caes para abajo, hay que pasarlo andando, puedes cogerlo el corriol, pero, ese tramo hay que pasarlo andando, es imposible, te despeñas, es imposible pasar por ahí, no, imposible no es, pero, como si le daba un poco la rueda, talegazo abajo, bueno, pues venga, vámonos para abajo, corto, y ahora después, os grabo un poquito de bajada, si puedo, le ponemos un poco de música, y ya está, hasta luego, estamos en el pared, hemos pegado un trago de agua, pero nos queda todavía bastante, nos queda mirar todo lo que tenemos, nos queda, fijaros, bueno, dos, doscientos, doscientos ml, hemos salido, como me parece, por aquí, más o menos, unos cuatrocientos, cuatrocientos, cincuenta, porque el día estaba frío, nos quedan doscientos, hemos pegado un trago ahora, sí que aguante la huerta, está cayendo, ya se para, ya se para, bueno, pues venga, estamos en el farel, casi novecientos positivos, pocos casos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ciclista, ciclista carretero, sé pasar ahora para abajo a toda leche, por ahí va, para abajo, farel, camino, camino antiguo, vamos a ir por la pista antigua, que casi hay más coches, pero bueno, es que la otra es como un poco más estrecha, el borde lateral parece un poco menos, como que estás un poco más expuesto, ¿no? por la otra que, bueno, no sé, mira, casi me voy a ir por la otra, porque es que, es que al final, todo el mundo va por el atajo, y hay más coches, por el camino antiguo, que por el moderno, así que nos vamos a ir por el moderno, que además tenemos que frenar menos, y ya está. Bueno, pues empiezo, empiezo a grabar la bajada, al final no puedo ir por el circuito, sencillo, este es el común, digamos, en la parte de arriba del farel, no puedo ir por el sencillo, por el moderno, que tiene menos pendiente, y da un poco más de rodeo, porque luego no engancharíamos el circuito pro, que es donde la cadena, los que sois de por aquí, ya sabéis, el camino antiguo, el atajo, y la cadena, ¿vale? y no podríamos echar por donde los olivos, los depósitos y tal, tendríamos que bajar como para abajo, como para el camping, y luego volver a subir para arriba, bueno, sí, no llegar abajo, hay un empalme, pero bueno, así que, empieza la fiesta, vamos a grabar para abajo, y ahora ya veréis que, dentro de un poco, ahora no sé exactamente a qué distancia, tenemos un desdío a la izquierda, que es el, el camino, digamos, de toda la vida, más antiguo, antes de que asfaltaran, y digamos, que quitaran un poco de pendiente, e hicieran un circuito un poco más, más plano, digamos, ¿no? con un asfalto más nuevo, pues ya está, vamos para abajo, no nos vamos a embalar mucho, porque, todo lo que sea asfalto aquí, con coches, que puedes encontrarte de frente, vale, mira, lo tenemos aquí en buen circuito, ¿veis? por donde viene esta persona, esta chica o chico, creo que es una chica, pues, chico, pues, aquí es, ¿ves? aquí tenemos el moderno, el viejo, ¿eh? que venís por aquí, si no, no atajaríamos, no engancharíamos luego a la tierra, bueno, pues venga, fiesta, pero por aquí vienen coches, o sea que no podemos arriesgar mucho, porque por aquí vienen coches también, más de los, más que por el otro, la gente viene por aquí atajando, como ellos con el coche, no les cuesta apretarle al motor, hay más pendiente, pero a ellos les da igual, claro, claro, se han llegue, así, pero no le da igual, así, no le da igual, no le da igual la advantage, viejo, es la paz, mientras, Ciudadano Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Que una subita buena! ¡Vamos! 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 tenía una subida. Me parece ahora recordar que todavía tengo una subida ahora. Luego bajada. Y luego una subida, un trocito de subidas, oscilaciones, un poco variado. Bueno, es un circuito que está muy majo, como veis. La verdad es que parece que ya está menos piedra que hace tiempo. Si ya que hace tiempo tenía más piedra, no sé por qué. Parece como que se le haya ido un poco de piedra. A lo mejor han tirado un poco de tierra, puede ser. Esto estaba peor. Han tirado un poquito de tierra. Se ve... están tapadas las piedras, un poco lo más gordo está tapado. Antes estaba más descarnado todo. Está un poco más arreglado. Todo esto no estaba así tan limpio, tan planito. Está un poco arreglado. Se ha estrechado un poco, era más ancho, pero como no pasa nadie, fijaros cómo se ha llegado a ir estrechando el camino. Esta es la pequeña subida que había. Paciencia. En la subida no hay que quemarse. metiendo piñones conforme te pida y... ir haciendo. Ir haciendo sin quemarse. No hay que quemarse. Se pone dura, pues otros flojitos. Lo justo para mantener la bici en equilibrio. Y ya está. Claro que ahora está marcando un doce y ahí está más inquieto. ¡Ah! 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 Ya estamos arriba. Venga. Este circuito todo el rato sube, baja. Todo el rato sí. Las ranitas. Las chicharras y las ranitas, todos a la vez. Porque me da... Esa es la casa... Terra... Casa Nova o Terra Nova, no me acuerdo cómo se llama. La casa esa grande. Si todo esto estaba con mucha más piedra, quedan hecha tierra. Todo esto tenía mucho más piedra. Era mucho más agresivo para... Por esta parte de aquí, esta subida... Bueno, ¿ves? Todavía quedan... Todavía quedan algo de piedra, pero... Pero algunos trazan un poco plano. Donde aquí ha llovido y se ha vuelto a limpiar, digamos, lo que habrán echado. Seguimos con piedra, ¿ves? Pero... Pero los otros tramos más planos... Lo comentaba yo en un comentario. En los lados planos, el agua no erosiona. En los lados inclinados, el agua erosiona mucho más. Por eso, cuando una zona tiene inclinación, normalmente no suele ser lisa. Porque el agua destroza. Y es así. O sea, cuanto menos desnivel, más suave suele ser el terreno más plano. Menos técnico, suele ser menos piedra. Y cuanto más inclinado, más técnico. Y va así siempre los que nos pasa igual. Aquellos súper inclinados, pues todo técnico. ¡Eh! Pues ahora aquí, como los señores, con nuestra suspensión delantera, nuestra Reba, Reba. Reba doble aire. Fantástica. Pesa 1.900. Me parece 1.900 en la PC. Digo, joder, digo, pero si pesas como una Super Pro. Bueno, aquí tiene... Otra vez para arriba ya. Superdivertido, eh. Un circuito superdivertido. Circuito Pro, eh, es este. Este es el circuito Pro famoso. Pero aquí no viene ni dio nunca. Alguna vez vea. Alguien, pero... En este trago muy poco. Luego, ahora saldremos a la cadena. Ahí, ahí empieza a haber algo más de paso. De gente ocurriendo, con bici, con coche. La cadenita. A ver si podemos salir por aquí Ah, está girado Ah, sí, no, sí se podía, vale Es que no sabéis si aquí había un tope Sí se podía, bueno Ya está, aquí vamos al Camping del Pascual Por aquí por abajo Y por aquí abajo a las Elías Por aquí para arriba Las Elías Bueno, ya llevamos casi mil positivo Un poquito menos 500 y algo Bueno Hay que ver cómo va la tija, eh Va que flipas Se nota como pilla un bacha Se baja un poquito Te quita el golpe fuerte Venga, ahora vamos a la torre nueva esta Aquí pasamos por el lado Este es el circuito donde he entrado Normalmente Trae cuando quiero cierta calidad En trail No vengo a este circuito Porque tiene un desnivel muy bueno Unas pendientes muy conseguidas Con ciertas inclinaciones un poco fuertes Venga Venga Venga, ahora para abajo otra vez Otra vez para abajo Aquí también va algún camino A veces he pasado un poquito Pero no he ido muy lejos Ya me he comido el sándwich Me queda otro En dos trocitos Me queda otro Llevo aquí La La marusca esta La matriusca esta que llevo aquí delante No marcha más Otra más Venga, marchas Hasta que cambie Para arriba ahora La matriusca esta que llevo aquí delante La matriusca esta que llevo aquí delante Menos mal que no llueve mucho Si no se haría todo este barro No me ha caído un poquito Y no se engancha la rueda Lo bueno que tenemos Bueno y las nubes más o menos Se están comportando Estamos nublados Funcionablemente bien Tiene una bajada chula La matriusca esta que llevo aquí delante La matriusca esta que llevo aquí delante La matriusca esta que llevo aquí delante Ya se nos ha acabado la bajada Ahora vi una subida mala De las jodidas Esta es de la muerte Porque es muy larga Y ahí sin que inclina más Esta es la que más le temo Luego hay otra corta Pero es corta Pero es que es tan larga Venga, paciencia Para arriba Poco a poco Trazando lo mejor posible Por aquí Poco a poco Buah, que me voy para abajo. Aquí, paciencia, despacio, que ahora viene de golpe esta. Ejamos aire y atacamos. Aquí, descansamos otra vez y ahora volvemos a atacar. Y ya lo tenemos hecho. Paciencia, estrategia y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya solo me queda de así de fuerte, con mucha inclinación, la corta. Corta del barro y luego me queda la subida del castillo, que yo creo que la haré en dando, que es la norma que uso ahora para conservar. Esa es muy castigadora. Y puedo subirla perfectamente con el subido, pero yo lo que quiero es reservar para mañana, que mañana hay que repetir algo parecido. Y se trata de eso, hasta que no tengamos claro que somos capaces de soportar toda esa carga, es mejor ir cortos de carga, cortos de esfuerzo, que no pasemos y mañana vayamos reventados. Y al día siguiente ya ni te cuento. Entonces hay que encontrar el punto en el que somos capaces de asimilar el entreno. En 24 horas tenemos que ser capaces de recuperar ese entreno más o menos, para que al día siguiente podamos repetirlo. Y ahí hay que conocerse y jugar con eso, con tu estrategia y saber cuánto eres capaz de asimilar. ¿Cuánto eres capaz de asimilar? ¿30, 40, 50, 60, 70, 80? ¿Cuánto eres capaz de asimilar de kilómetros diarios y de nivel? Carga, ¿cuánto vamos hasta hoy? Pues yo que sé, 4 horas. Pues somos capaces de asimilar 4 horas. De bici cada día con 1.300 o 1.400. Pues eso es lo que hay que ver. Eso es lo que hay que ver. Hay que encontrar el punto. Y eso, bueno, conforme vamos mejorando el nivel, eres capaz de asimilar más cantidad de esfuerzo diario, ¿no? Y ser capaz el cuerpo de recuperarlo. Hay que comer muy bien, descansar muy bien, dormir todo lo que se pueda. Hacer siesta si se puede. Hay que hacerlo todo pro, pro, pro. Si no, no vamos a ser capaces de recuperar para el día siguiente poder hacer todo exactamente igual a un ritmo equivalente. No más flojo y no más reventado. ¿Me entendéis? Que no vayamos cada día penalizando y cada día vayamos más jodidos. Que digan, lunes voy bien, martes destrozado, miércoles peor, jueves ya muerto. No, se trata de que cada día seamos capaces de más o menos igualarlo del día anterior. Aquí, pues, ¿se puede bajar más rápido? Sí, pero bueno, ¿para qué? Pues vamos disfrutando. En cambio, si yo envalo más, si yo envalo esto más, al final voy botando. En cambio, yo ahora voy, digamos, como disfrutando un poquito, ¿me entendéis? La bajada, trazando, mirando las pierdesitas y vamos disfrutando y bien. En cambio, ¿puedo ir más rápido? Sí, total, solo tengo que soltar los frenos. Esto no me cuesta. Pero voy a ir, digamos, sufriendo más, notando más los baches. Va a ser un poco más incómodo. ¿Qué misión tiene? Entonces vamos un poquito, pues, adaptándonos, haciendo el dibujito que nos parece, trazando por donde creemos que mejor tenemos que trazar. Y ahora viene la subida corta, esta es jodida, pero al menos es corta. Algo tenía que tener bueno, por lo menos es corta. Así que venga, a por ella. Esta sí que es una lucha constante. Sobre todo cuando hay barro y no hay suficiente barro para resbalar. Creo que la tracción va a ser buena. O sea que vamos ahí a insistirle y ya está. Me callo. Y ahora viene otra vez. Ahora ataca de nuevo. Respiramos como fuerzas. Y sacamos. Respiramos como fuerzas. Buah, como vuelvo a planear. Ah, bueno. Otra vez superado. Ah, ah. Otra vez. Divertido, eh. Y aquí vienen las bajadas que, como decía, de subidas son criminales. 21, 22 o 25. Yo que sé cuánto hay en algún momento. Mucha pendiente. Aquí no. Ahora llegarán. Aquí igual disfrutando, tratando. Esquivando piedras como mejor vemos. Disfrutando un poquito. Disfrutando un poquito. Entrando un poquito en la técnica. Esquivando piedras, ya digo, tratando lo mejor posible. Disfrutando. Bueno, aquí viene el tramo que estaba muy inclinado. Aquí a la derecha. Eh, que esta es un poco traicionera. Bueno, bajando va bien, eh. Pero me refiero subiendo. Jodida, jodida. Mucha piedra. Fale la atracción. Piedra suelta. Y bueno. Bajando mejor. Esta es la más malillo que tengo. Es esta. Como veis la tía es. Está bastante pendiente. Bien, aquí te colocas. Culo detrás. Culo detrás para no volar por delante. Y ya está. Ahí despacito frenando. Pasando las piedras con la mejor técnica posible. Trazando bien. No tirándonos al tuntún. Pasando lo mejor que podamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ahí ya la he pillado por encima. Bueno, pues ya estamos en el lado de la parte de abajo. Ahí tenemos la cataratilla. En ese lado. Esto ya lo tenemos hecho. Ahora nos queda subida tendida un 8% más o menos de media. 7-8%. Algo así. Todo el rato. Todo el rato. Subida tendidita un poco da por saco. Nos queda ahora un tramito bueno hasta cruzar la carretera. Ahora pasaremos la riera. Que no vendrá agua. No, eh. Venga, lo voy a enseñar un poquito. Eh, la riera. No, no, no viene agua. Esto cuando aquí cae, esto pasa por encima. Eh, salvaje. Bueno, venga, seguimos. Ahora hay que, ahora hay que ser humildes, humildes, porque de nada serviría decir, ah, lo subo y luego estar reventado al día siguiente. Hay que ser listos. No me estáis viendo, pero... Pues yo lo que estoy haciendo es bajándome de la... De la bici y andando. Se puede, sí se puede. Pero, como os digo, hay que llevar la estrategia muy bien y no nos podemos flipar. Hay que hacer cada día lo que toca. Y si nos pasamos mañana, estaremos más cansados de la cuenta. No habremos recuperado. Así que... Empujar toca. Empujar toca. Empujar toca. Cuatro y medio por hora. En cambio, el desgaste que te va a hacer de ir a tres y medio hasta ir a cuatro y medio, un kilómetro por hora no es nada. Y el desgaste de piernas que vas a hacer va a ser bestial. Entonces, pues nada. Empujamos. Empujamos y subimos. Bajados. Pues te cita potente, ¿eh? Ahora marcamos un momento un 16. Pero porque vamos despacio, pero si fuera un poco rápido... Aquí me va a tener un 16. Bueno. Pues nada, desconectamos de misión. Seguimos empujando. Vamos a ver cómo vamos de existencia. No sé si se aprecia. Espero que sí. No sé si se va a apreciar. Tenemos un trozo de pan seco que lo he sacado, que llevaba uno que era sandwich solo pan y otro era con membrillo. Tengo uno de solo pan que va muy bien. El solo pan parece una tontería. Esto es un stock. Me viene en coche, pero aprovecho para pararme. Y el pan solo va muy bien cuando tienes el estómago revuelto. Cuando tienes el estómago jodido, dices, estoy jodido. Pues nada, ni membrillo, ni margarina, ni hostia, ni mermelada, ni miel, ni hostias. Pan seco. Pan seco que haga volumen en el estómago para que, digamos, te cambie un poco el sabor. Que no te quede, ¿sabes? Es como borrón y cuenta nueva. También va bien un zumo de naranja fuerte, bien agrio, bien ácido. Zumo de naranja, zumo de limón, si pudieras llevar. Pero claro, no podemos llevar muchas veces en el estropear. Pero un zumo de limón, por ejemplo, agrio, fuerte, ácido, también va bien. Pero en este caso, pues nada, un trozo de pan ahora no me apetece. Voy con un poco de calor, entonces no me apetece. Y ya está. Aquí tengo algo de orejones todavía que me quedan, ¿vale? A ver si tenemos aquí. Bueno, no lo vais a ver. Pero bueno, llevo aquí las alforjas, voy a coger un trozo de... Porque ahora viene un tramo seguido de bajada. Y ahora lo que me interesa es no tener que soltar las manos. Porque es bajada que es un poco seguida y no es que sea peligrosa ni nada. Pero como es fácil, pues también se va rápido. Entonces lo que no me conviene es estar soltando manos en la bajada. Me obliga a ir más lento. Entonces, pues ahora aprovecho y me como medio orejón. Dejamos cortado. Trago isotónica y se acabó. No sé si cogerme una pastilla de cafeína. No, no la voy a coger. Vamos más o menos bien. Así que ya está. Trago de agua. Nos quedan 125 ml. Hemos pegado el trago de agua en la fuente. Más o menos va a quedar una cosa por la otra. Pero bueno, si contamos que íbamos con los 500... Habremos gastado como 600, contando la fuente y todo. Mirad que nube más chula, ¿eh? Esto es disfrutar el día. Lo demás son tonterías. Bueno. Pues venga. Nos vamos a hacer el último tramo de bajada. Y listos. Luego nos queda una subidita con la de caballo. Pero esa ya, digamos, es amiga nuestra. Venga, vamos por abajo. Venga, vamos a hacer el último tramo de bajada. Ah, la fiesta empieza a partir de aquí. Que viene a dar falso ya, no de esas. Pero aquí ya empieza, aquí ya sí que ya empieza la bajada. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, aquí paramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si la puedo desbloquear la pantalla. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver, mañana hay que repetir más o menos esto, un pelín más corto, lo voy a cortar un poco, a ver si me ahorro alguna vuelta o algún circuito un poco, ser un poco más corto y que salga un poco más justillo del nivel y de kilómetros, sobre todo del nivel, ¿vale? Y con eso a ver si vamos conservando y vamos pudiendo sacar toda la semana adelante y ya está. Nos quedan tres semanas, tres semanas y pico para la carrera y ultra bike. Y bueno, hay que hacer las cosas y bueno, hay que hacer las cosas y bueno, hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Hay que no lesionarse. A ver, es difícil lesionarse en bici si no te caes. Es difícil lesionarse en bici, realmente es difícil. Yo no me he lesionado nunca en bici. Nunca. He tenido aviso de contractura en cuadrices cuando te cuesta asimilar lo que es los entrenos y se te carga un poco ahí el cuadrice, te queda un poco duro alguna zona un poco, pero luego conforme vas dejando que pasen los días y vas entrenando y vas entrenando, al final se te suelta. Esa parte se te suelta y ya te queda como una mini cargada, como los cuadrices un poco cargados. O sea, la parte de encima de la rodilla te queda un poco cargados los dos, pero digamos normal por el trabajo y ya está. Venga, lo dejamos de aquí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.